Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque tenéis el siguiente problema. La cámara de Google se ha detenido. Quiere decir que al intentar abrir la aplicación de la cámara de Google os sale el siguiente abanico de mensajes. Desafortunadamente la cámara de Google se ha detenido, la cámara de Google se ha detenido de manera improvista o la cámara de Google se ha detenido inesperadamente. ¿Por qué ocurre este tipo de errores? Bueno, pues este tipo de errores suelen deberse a problemas con la caché en la aplicación. La caché es un sistema de archivos que usan las aplicaciones y los programas para que de esta manera la aplicación pueda acceder de manera más rápida y eficiente a la información que hay dentro de las aplicaciones. El problema es que con el tiempo estos archivos se van acumulando y dan fallos en la caché. Es por ello que no puedes entrar en la aplicación de la cámara de Google porque dice que se detiene, porque hay un problema en la caché. A continuación te daré dos consejos y una solución definitiva para solucionar este problema. Desde ya te recuerdo que en la descripción de este vídeo voy a dejar un enlace directo hacia mi página web donde incluyo a resumidas cuentas los pasos que vamos a ver en este vídeo. Bueno, el primer consejo sería reiniciar el teléfono. Sí, sé lo que estás pensando, que entras en este vídeo y te dice un tío que reiniciar el teléfono. Pero es que ni te imaginas la cantidad de problemas que se solucionan con un simple reinicio. Además no perderás más de un minuto. Si después de haberlo reiniciado la cámara de Google sigue deteniéndose pues otra cosa que debéis de hacer es comprobar que en Google Play Store no haya ninguna actualización o una nueva versión de la cámara de Google donde se corrian fallos y bugs. Para ello tenemos que entrar en Play Store y aquí justo arriba a la izquierda donde están las tres líneas horizontales las pulsamos y entramos en Mis aplicaciones Juegos. Y aquí debéis de buscar si tenéis alguna actualización disponible. En el caso de que la tengáis, pues actualizáis y comprobáis si la cámara de Google sigue sin funcionar o no. En el caso de que no funcione, lo último que queda pues es borrar la caché de la aplicación de la cámara de Google. ¿Qué conseguimos con borrar la caché? Pues dejar la aplicación totalmente a cero tal y como la teníamos la primera vez que la instalábamos. Bueno, pues para ello lo primero que tenemos que hacer es entrar en Ajustes. Una vez que estemos dentro de Ajustes deberemos de buscar el apartado que diga Aplicaciones. Si tenéis un Xiaomi como yo os pondrá Aplicaciones y si tenéis otra versión de Android os pondrá a lo mejor Aplicaciones y Notificaciones. El caso es que entramos dentro. Una vez más, si tenéis otro modelo de teléfono que no sea un Xiaomi os aparecerá ya aquí el listado de aplicaciones. Yo tengo un Xiaomi y tengo que entrar en Administrar Aplicaciones. Y aquí aparecen todas las aplicaciones de mi teléfono. Bueno, pues tengo que buscar la aplicación de la cámara de Google. A ver si la encuentro. Vale, esta ya. Esta es la que dice Cámara. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entramos dentro. Esta pantalla se llama Información de la aplicación porque nos da un montón de información y de parámetros de configuración de la aplicación. en concreto de la cámara de Google. Podemos ver almacenamiento, uso de datos, batería, permisos, etc. Pero la única opción que nos interesa es almacenamiento. Aquí si tenéis una versión de Android distinta pues puede que aparezcan ya borrar datos y borrar cachés. Lo borráis sin miedo. Esto lo único que va a hacer es que va a dejar la aplicación tal y como la teníais la primera vez que la instaláseis. En mi caso tengo un Xiaomi y me sale así. Lo que tendré que hacer es borrar todos los datos. Aquí justo donde pone abajo. Le doy aquí y pone eliminar todos los datos. Y le doy a OK. Y listo. De esta manera pues habré borrado todos los datos, toda la caché y habré dejado la aplicación limpia. ¿Vale? De esta manera pues al restaurar la aplicación de la cámara de Google a cero pues habré corregido todos los bugs y todos los fallos que pueda presentar esta aplicación. Así que nada. De esta manera tan sencilla pues podéis solucionar este mensaje de error tan molesto. Espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al Poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!